Se recomienda tener como primera mascarilla la KN95 que está aquí. Esta KN95 va primero. Y no solamente eso, sino que tiene que ir una segunda mascarilla, la parte azul siempre fuera. Entonces va una segunda mascarilla que termina de recubrir las áreas que eventualmente pueda dejar la primera mascarilla. Entonces lo que pide la autoridad sanitaria es que a partir de ahora se usen estas dos mascarillas. Primero la KN95 y después la quirúrgica. Si va al supermercado, va al mercado y yo le recomiendo que si va a cualquier espacio donde haya similar concentración de gente, como en los supermercados y como en los mercados, se va a tener usted que poner este protector facial. Porque en el Perú de la pandemia nada está dicho.